La selección colombiana de baloncesto se alista para enfrentar a Venezuela y Argentina este domingo y lunes respectivamente buscando la clasificación a la Copa América de Baloncesto de la FIBA que se disputará en el año dos mil veintidós. Esta segunda burbuja se llevará a cabo en Cali en el Coliseo Evangelista Mora y en este caso tenemos a Hansel Atencia, jugador que milita en Islandia y que habló acerca de su carrera y también de lo que espera aportar en esta selección Colombia. No, bien, gracias a Dios esta temporada a pesar de los problemas que hemos tenido con la pandemia, la liga ha seguido en pie y ya vamos en la mitad de la temporada regular, pero ahora estoy enfocado ahorita con la selección en los próximos dos partidos que son muy importantes para nosotros y para la clasificación a la Copa América y nada, muy feliz de integrar otra vez la selección Colombia y agradecido por la oportunidad nuevamente y como siempre a verla todo ahí en la cancha para, por el país y por, por clasificar a la Copa. Exactamente, yo creo que ahí en, en esos partidos donde se ven la, la calidad de los jugadores y yo creo que tenemos muchos jugadores de, de talla que, que van a mostrarse ahorita en estos dos partidos y como tú dices, eh, vida o muerte, entonces vamos con toda. Nada, son, Argentina obviamente se sabe que es un, un rival que juega muy bien en conjunto, muy fundamentado, eh, y Venezuela también uno de los favoritos, siempre en, en los tres primeros puestos en, en Suramérica, eh, sabemos que tienen unos jugadores de, 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 de talla mundial igual que Argentina y, pero igual vamos a, a darle a todo y a, y a jugar tú a tú con ellos. Otro de los convocados en esta selección colombiana es Juan Cárdenas que viene desde Tigrillos de Antioquia y es su primera vez vistiendo la camiseta tricolor. Habló de lo que significa estar en la selección Colombia y competir en esta burbuja que se disputará en la ciudad de Cali. No, pues, muy contento, me siento, pues, motivado, ya que, pues, tengo un jugador que tiene mucha experiencia y, pues, me ha enseñado mucho, entonces, pues, estoy feliz de aquí, de estar aquí y, pues, de aprender. Yo creo que la defensa, yo creo que siempre he defendido muy bien y, pues, esa es la parte de mi juego que se enfoca más. Eh, pues, yo puedo jugar al, de, de, de tres y también de cuatro, eh, pero igual puedo, puedo aportar de todo un poquito, o sea, si, si hay necesidad de cargar la pelota, la puedo llevar. Entonces, tengo mucha verticalidad en eso. Pues, son selecciones muy fuertes, ellos tienen un buen proceso, pues, los de Argentina son muy jóvenes y, pues, nosotros también tenemos muchachos y tenemos todas las ganas de ganar y vamos con todas. Colombia está obligada a vencer a Venezuela este domingo a partir de las cinco y diez de la tarde. El lunes enfrentará a su similar de Venezuela a partir de las seis y diez. Los partidos los podrán vivir a través de Direct TV o el canal de YouTube oficial de la FIBA. Sigan a Deportes R17 para seguir informados de todo el baloncesto a nivel local, nacional e internacional.